Sí, vamos a conectar con la persona detrás del personaje, que esto siempre es lo que nos trae Nasa, ¿no? Yo me quedé encantada con los testimonios que recogiste hasta acá y este me genera mucha expectativa. Sí, y curiosidad también, porque muchos hablamos de Fede Bali, nos acordamos del bailando y de él, de todo, la alegría y que va para adelante, pero no sabemos todo el trasfondo. Sabemos muy bien que transitó una enfermedad, que de muy joven lo diagnosticaron con cáncer y no sabemos qué pasó en ese proceso. Nosotros sabemos que, por suerte, ya está dado de alta, pero pasó ahora muchas cosas y él después de eso cambió y muchísimo su forma de ser también. Vamos a dar la nota, no, eso lo quiero contar yo, quiero que ustedes lo vean y a ver si capaz alguien está pasando por una situación difícil y pueden ver en sus palabras que se puede salir adelante pese a cualquier cosa que tengas en contra. Mirá. Fede, el nombre de la sección es Un tropezón no es caída. Sí. Y vos te tropezaste varias veces. Un montón. O tuviste muchos tropezones en tu vida. Sí. Uno muy fuerte, que te cambió la vida, muy joven cuando fue tu enfermedad. Sí. ¿Qué pasó ahí con vos? ¿Qué pasó cuando te dieron ese diagnóstico, esa noticia? Me encanta esta sección porque creo que hay algo de aprendizaje y creo que no tenemos la dimensión de lo que puede ayudar. Tal vez un diálogo así tan lindo y tan súper como para usar, ¿no? Como para que la gente lo tome como ejemplo, tal vez. Sí, tal cual. No como ejemplo mío, sino como ejemplo de transitar un momento difícil porque tuve cáncer, tal vez para la gente que no lo sabe, tuve cáncer a los 30 años, cáncer en el colon, lo tuvo mi viejo, lo tuvo mi abuelo, es hereditario, mi abuelo lo tuvo a los 50, mi papá a los 40, yo a los 30. Es algo que mi familia parece que se despierta cada vez más temprano. Yo me venía sintiendo mal y dejaba de hacerme los estudios, lo pateaba por miedo porque tal vez no quería recibir esa noticia. Era un poco hipocondríaco, cambié todo, ahora no soy serio hipocondríaco. Ahora no. Y cuando empezás a conocer el dolor realmente ya no te duele más la cabeza, ya no te duele más la panza, ya no te duele más la espalda, un día de cansancio de trabajo no hay más dolor porque realmente como que la escala de dolores se va como todo cambiando, ¿no? Y me parece que, no sé cómo dividir todo lo que quiero contarte, pero cuando me dicen que tengo esta enfermedad, yo venía ya de una suerte de síntomas hace un año o dos. A ver, mi viejo se había ido hace muy poco y ya venía como que la vida me estaba como dando un cachetazo, otro, otro. Y dije, ¿tendré algo? Pero conocí una mujer increíble que prácticamente me empujó, sacó ella al turno por mí y me hizo una colonoscopía y me llama y me dice, bueno, es maligno, silencio, ¿viste? Como, ¿y qué quiere decir? No, que el tumor es maligno. No entiendo, medio que no entendés porque... ¿Quieres detalles? Sí, quiero un poco más de detalles. Es cáncer, le digo, como, ¿vamos a ponerle un nombre? Sí, tenés cáncer, me dice. Tuve que levantarme, tuve que irme de la obra, faltaban pocas semanas, llamé a Rottenberg también, llamé a mi prensa, llamé a mi manager, le conté a la gente más cercana, armé las valijas, armé todo, tenía el auto explotado de cosas y fui a la casa de mi vieja. Hola, vieja, qué sé yo, hola. Dio bien el estudio, me dice, ¿vienen a comer algo? Le digo, no, sentate, le digo, justamente no, digo re mal, le digo, este, me emociono un poco. Tengo cáncer, le digo, intentemos no hacer de esto un escándalo, y se pone a llorar mi vieja, que fue como el momento más triste de mi vida, al verla a ella mal. Pero creo que ese es el proceso para empezar a ocuparse de uno. Hay que ser egoísta en la vida, hay momentos para todo, y hay momentos de ocuparse al 100 de uno mismo, ¿no? Mi mamá un poco dramática, muy drama queen, mi mamá en su vida, imagínate. No, era mi hijo, le estaba diciendo que tenía cáncer. Sí, pero mi vieja es Carmen Barbieri, ¿entendés? Bueno, pero también es la leona. Sí, 100%, y yo necesitaba decírselo también, para comenzar una sanación. Al toque que yo a Buenos Aires voy a ver a mi doctor, el mismo que me llamó, me recibió en la casa, le hice las preguntas más duras del mundo. No, la pregunta creo que puede tener cualquier ser humano que tiene esa enfermedad. ¿Cuál es? ¿Me va a morir? Sí. ¿Y el qué me dijo? Yo creo que no, me dice. No sé. No sé, me dijo. Me volví como muy consciente de que estamos de paso, ¿no? Yo me sentía invencible. ¿Alguna vez pensaste que esa enfermedad te iba a matar? Pensaba en mi vieja y le decía, vieja, mirá, yo le dije, un día la senté cuando ya se volvió de temporada, todo, le dije, ¿vos viste la vida que yo tengo? ¿Vos viste los 30 años que yo viví? Le digo, sí. Estoy súper conforme, le digo. Si me tengo que morir, como empecé a normalizar esta suerte de decirme voy, hice una cantidad de cosas, mamá, le digo, no puedo quejarme. ¿Cómo decís una cosa así? Es que no me puedo quejar. Y se abrió esto que te digo, de ver siempre la vida así, de preocuparse por boludeces. Entonces, esta profesión a veces es muy dura, es muy competitiva y, ¿por qué ese está más adelante que yo? ¿Por qué ese cartel no está como yo quiero? Me empecé a importar nada. Me empecé a ocupar de mí y de ser feliz como con cositas. ¿Cómo saliste tan rápido de eso? Hay un pilar básico que es fundamental, que son los afectos, la compañía y también vos y tu soledad. Hay momentos donde tenés que cerrar la puerta de tu casa y agarrar una almohada y llorar. Preguntarle al cielo, al universo, a Dios, a quien vos creas por qué te pasa esto. Voy a hacer un poco una comparación de lo que un tropezón no es caída porque, ¿viste que hay gente que se tropieza y hace como que no pasó nada? La disimula. ¿No te pasa un poco eso? Sí, obvio. De ver en la calle, ¿viste? Se resbaló y... Y sigue, sí, acá no pasa nada. No, resbalate, reíte, lastimate, te sacás la cosa y seguís cambiando. Sí, sí. Aceptá ese tropezón. Me parece que no hay nada más lindo que reírse de uno. Entonces, el tropezón, a los niveles que vos quieras llevarlo, ¿no? Me parece que un tropezón no es caída, pero el tropezón tiene que ser un tropezón y que vos lo admitas como un tropezón. Que lo abraces, que lo entiendas, que le pongas un nombre y que lo dejes ir, ¿no? Gracias, Fede. Por favor, a vos. Si ponerte frente a la muerte te hace tan sabio, bienvenidos a todos aquellos que estén frente a una posición como esta. Felicitaciones, Nasa. Muy buenas. Excelente. Gracias por el espacio. Muy buenas. Gracias por el espacio y que a todos les sirva esto, tropezarse y levantarse rápido y seguir para adelante porque se puede. Parece difícil y parece un cuento, pero no, realmente se puede y acá hay ejemplos. Dejó un montón de frases, ¿no? Pero no preocuparse por boludeces es una de ellas. Por eso, y mientras voy cambiando de tema, ya el... El...